Con la Venia. La firma de Fernando Santiago. Con la Venia. Los partidos políticos tienen la propensión a utilizar las instituciones como si fueran cortijos particulares. En este caso, el Partido Popular piensa que todo organismo, empresa, institución, entidad dependiente del Gobierno de España es como si fuera propiedad particular suya. Así, según Antonio Sanz, las factorías de Navantia es territorio del Partido Popular y, por tanto, cualquiera que ose poner un pie allí tiene que rendir una especie de tributo, pagar un peaje al Partido Popular. Todavía no ha sido capaz de digerir que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anunciase en el Palacio de San Telmo a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, nuevos encargos a la factoría de Navantia de Puerto Real. O que la Junta de Andalucía vaya a promover una agrupación de empresas auxiliares o cursos de formación para el reciclaje de los trabajadores de Navantia. Es incapaz de entender que hay otros operadores, otras instituciones, otras entidades, otros partidos. Y que una sociedad democrática consiste en la confluencia de todos los grupos políticos. Y en la colaboración de las instituciones no nos olvidemos. Es decir, la Junta colaborará o debería colaborar con el Gobierno de España y viceversa, el Gobierno de España con la Junta. Ni Navantia es propiedad del Partido Popular, ni los centros educativos o los hospitales son propiedad del Partido Socialista. Todos son instituciones públicas y es propiedad del conjunto de los ciudadanos. Y de la colaboración entre las instituciones que comandan partidos diferentes, pues llegará mejor gestión y alcanzaremos unas mejores cotas de los servicios públicos. Así que el Partido Popular bien haría en felicitarse, porque el Partido Socialista también ha hecho gestiones hacia Navantia, como ha hecho el Partido Popular, porque es su responsabilidad. En vez de esas peleillas de niños chicos, tirarse los trastos a la cabeza de manera absurda que hacen unos partidos con otros que no le interesa absolutamente a nadie. Con la Venia. La firma de Fernando Santiago.